Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de álgebra lineal. Continuamos con el tema 5, transformaciones lineales. Y bueno, pues en el video anterior iniciamos dando una pequeña definición de lo que es precisamente las transformaciones lineales y cómo se aplica una transformación lineal. Bien, para el día de hoy vamos a hacer un ejercicio en el que se nos pide verificar que T es una transformación lineal considerando precisamente la transformación lineal de T que va de P2 a un espacio vectorial de R2. P2 es un polinomio de grado 2 y bueno, pues esta está definida por, y nos da en este caso, transformación del polinomio que es igual y la regla en este caso que nos dan de transformación es AX cuadrada más BX más C y esto es igual a A menos C coma B menos C. Si ustedes observan, tenemos un polinomio y de ese polinomio vamos a transformarlo a R2. Aquí A menos C es la primera componente y B menos C es la segunda componente. Nos pide que verifiquemos que esta es una transformación lineal. Y bueno, para ello lo que vamos a hacer es primero definir dos polinomios. No sé, entonces voy a poner aquí P de X que va a ser igual a A1 A sub índice 1 X cuadrada más B sub índice 1 X más C sub índice 1. Y Q de X que va a ser igual a A sub índice 2 de X cuadrada más B sub índice 2 de X más C sub índice 2. Esos son los que vamos a utilizar para poder determinar que efectivamente es una transformación lineal. Y bueno, lo primero que nos pide aquí dentro de las propiedades o dentro de la clasificación que teníamos en un inicio, se los voy a mostrar. Si ustedes recuerdan, nos decía que la transformación de 0 debe ser igual al vector 0. Es decir, si yo me voy por esta primera propiedad, que nos dice que la transformación de 0 X cuadrada más 0 X más 0. Al hacer, digamos, la transformación A menos C, tenemos A que es 0, C que es 0, tendríamos que poner 0 menos 0, y la segunda componente sería B menos C. B es 0, C es 0, entonces es 0 menos 0, y esto, bueno, pues nos da 0, 0, que es precisamente el vector 0 para nuestro espacio vectorial en R2. Ok, entonces digamos que la primera propiedad, pues si la cumple. Ok, estamos de acuerdo. Ahora, con la segunda propiedad que nos dice que, vamos a colocarla para que la recordemos, la transformación lineal de el vector 1 más el vector 2, dice que debe ser igual a la transformación del vector 1 más la transformación del vector 2. Y una tercera propiedad que nos dice que la transformación de un escalar por el vector es lo mismo que si sacamos al escalar y lo multiplicamos por la transformación de ese vector. Entonces, vamos a tratar de hacer estas dos características o propiedades de manera simultánea. Y ahorita les voy a enseñar el cómo. Voy a hacer precisamente la primera, que dice que es la transformación de P más Q. Son, digamos, que los dos vectores que nosotros colocamos acá. Entonces, va a ser igual a la transformación de A1X cuadrada más B1X más C1 más A2X cuadrada. Esa tendría que ser, obviamente, lo que tendríamos que iniciar. Ahora, voy a tomar, digamos, los términos comunes para la suma. Y bueno, este A1X cuadrada y este A2X cuadrada están en suma. Son términos semejantes y puedo agruparlos de esta forma. A1X cuadrada, perdón, A1 más A2. Y vamos a colocar A2X cuadrada que es el término común más B1X y B2X son términos semejantes también. Entonces, podemos agruparlos. B1 más B2 y término semejante X más C1 más C2. Y con ello, bueno, pues nosotros podemos notar que aquí tengo precisamente AX cuadrada más BX más C. Si nos remontamos directamente a la fórmula que tenemos acá. Aquí lo que tendría yo que hacer es utilizar ahora la fórmula de transformación que es esta. Entonces, esto va a ser igual. La fórmula de transformación dice que es A menos C, es decir, este menos este, que quedaría de la siguiente forma. A1 más A2 menos C1 más C2 Coma, esta sería la primera componente, que es esto que tenemos aquí. Y vamos ahora con B menos C, que sería B1 más B2 menos C1 más C2. ¿Ok? Esto es, digamos, que lo que hacemos para hacer las separaciones. Podemos agruparlo de una manera diferente para que podamos observar los cambios que se van realizando. Y aquí puedo yo hacer A1 menos C1, por ejemplo, más A2 menos C2 de acuerdo a lo que tenemos acá. Primera componente, segunda componente sería B1 menos C1 más B2 menos C2 y con eso, bueno, vamos dando forma a nuestro resultado. Así, bueno, pues, tendríamos una forma de separación que nos daría algo parecido a esto. A1 menos C1 coma B1 menos C1 sería 1 más podemos asociar la otra parte que sería A2 menos C2 coma B2 menos C2 ¿Ok? Y tenemos ya, digamos, que la suma de dos componentes. Ahora, bueno, voy a borrar esto para que lo para que podamos continuar y voy a tomar esto lo vamos a eliminar Bueno, a veces no, de aquí para abajo. Más o menos lo tenemos ya casi resuelto. Entonces si tomamos en cuenta que la transformación de A1X cuadrado más B1X más C1 más la transformación de A2X cuadrado más B2X más C2 pues nos da precisamente lo mismo que la transformación de P más la transformación de Q ¿Sí? Entonces a lo que nos remontamos es precisamente a que tenemos dos transformaciones en este caso la transformación de P de X y la transformación de Q de X de esta forma bueno, pues si la separamos observen que si tenemos aquí A1 menos C1 coma B1 menos C1 más A2 menos C2 coma B2 menos C2 que es la separación precisamente de estas dos lo cual bueno, pues la primera aproximación por así decirlo de esta propiedad bueno, pues si si se cumple ¿Sí? la transformación de la suma de estas dos vectores es digamos que la transformación de la suma la suma de las transformaciones de los dos vectores por separado entonces esta si se está cumpliendo ahora lo que tenemos que hacer es la siguiente la siguiente característica que consiste en la transformación de un escalar por un vector es lo mismo que el escalar multiplicado por la transformación del vector eso es lo que nos está pidiendo en este momento entonces para ello bueno, pues voy a poner aquí que la transformación de alfa por p voy a poner p que en este caso es este que tenemos acá es igual a la transformación de alfa por a1x cuadrada más b1x más segundo ahora vamos a tratar de incorporar alfa meter alfa dentro de cada uno de los componentes bueno, dentro de cada uno de los términos entonces esto nos da igual a la transformación de alfa por a1x cuadrada más tendríamos el siguiente que es alfa por b1x más la siguiente que sería alfa por segundo si entonces lo que hicimos es alfa multiplicarlo por cada uno de los términos y ya lo tenemos repartido en cada uno de ellos vale si nosotros hacemos la separación aquí de acuerdo a lo que está aquí en la transformación bueno pues nos quedaría de la siguiente forma esto sería igual a alfa alfa por a1 menos alfa por c1 de acuerdo a lo que está aquí a menos c es digamos que la primera componente coma la segunda componente sería b menos c que sería alfa por b1 menos alfa por c1 ok y bueno aquí ya lo tenemos armado de acuerdo a lo que nos pide la transformación podemos ahora separar bueno para ello voy a borrar nuevamente entonces voy a borrar a partir de aquí otra vez entonces si hacemos la separación nos quedaría igual a alfa que va a multiplicar a a1 menos c1 coma alfa que va a multiplicar a b1 menos c1 ok estoy haciendo lo mismo nada más que ahora estoy separando estoy sacando el término común que es alfa si de aquí bueno pues alfa es término común de estos dos este componentes pues puedo sacarla alfa que va a multiplicar a1 menos c1 coma b1 menos c1 si y entonces esto se convierte en que es alfa por la transformación de a1 1x cuadrada más b1x más c1 si lo que podemos determinar que también puede ser alfa multiplicado por la transformación de ese polinomio entonces si ustedes observan bueno en el recorrido que hicimos iniciamos metiendo alfa dentro de la multiplicación del polinomio dentro de la transformación hicimos las operaciones pertinentes de ahí sacamos alfa bueno hicimos la transformación utilizando la regla de transformación que tenemos acá arriba y después hicimos lo inverso comenzamos a sacar alfa para determinar que es exactamente lo mismo tenemos alfa por la transformación de el polinomio que es digamos lo mismo a la transformación de alfa por el polinomio si entonces esto lo hicimos para poder comprobar de que pasa digamos las tres características o las tres propiedades y por lo tanto podemos concluir que t si esta esta t esta transformación si es una transformación lineal si entonces son digamos que ciertos pasos que tenemos que seguir para corroborar que efectivamente es una aunque se trata de una transformación lineal vale bien eso es todo por bueno no antes de irme voy a dejarles por aquí un ejercicio más este que está aquí nos pide que hay que mostrar que esta transformación de el polinomio de segundo grado hacia una en este caso un espacio vectorial de una matriz de dos por dos definida como t de p es igual a t de a x cuadrada más bx más c es igual a esta matriz de dos por dos a b menos b y c y hay que demostrar que esto es una transformación lineal utilizando exactamente los pasos que vimos en este video si obviamente tenemos un polinomio y tenemos que comprobar que al obtener esto es efectivamente una transformación lineal ok bueno pues este se los dejo de tarea traten de hacerlo con calma y de todas formas en el próximo video vemos la respuesta sale bien nos vemos entonces hasta la próxima chau Gracias.